El proyecto que estamos formulando como colectividad es ir construyendo más recabadamente el concepto de pueblo originario y a partir de ahí ir generando instancias de diálogo y reflexión no solamente dentro de la academia, dentro del estudiantado, dentro del estamento de académicos y estudiantes de la Universidad del Bío Bío, sino también en proyección y en vinculación recíproca con los pobladores, comunidades que están cercanas a la Universidad del Bío Bío o en otras partes en el exterior, ya sea Chile o Latinoamérica. El colectivo Mosen nace desde el contexto de la movilización estudiantil del año 2014, finales de 2014, y en el año 2015 se instaura Mosen a través de desarrollo estudiantil, a través del decreto. Generamos esta instancia de esta colectividad con el fin de restaurar la movilidad estudiantil. Vimos que dentro de la paralización se lograron los objetivos, pero hubo una desintegración de los estamentos, del estamento estudiantil, del estamento académico. Es como si hubiese sido solamente la movilización en nexo para unirse. Y nosotros vimos en la colectividad una necesidad de unir a la gente a partir de la reflexión, del diálogo y sobre nuestras raíces, sobre nuestra modernidad latinoamericana que nosotros acuñamos dentro de la colectividad. Dentro de la colectividad hemos generado una especie de construcción de conceptos que primero nace desde la mirada del pueblo originario. El pueblo originario como nuestra raíz ancestral, como una mirada introspectiva a lo que nosotros somos, a lo que nuestra mezcla, nuestra diversidad, nuestros contactos fueron haciendo durante nuestra historia. A partir de eso concebimos durante este año que el pueblo originario no solamente abarcaba a la raíz ancestral, sino también a la inmigrante, a los afrodescendientes que están tan presentes hoy en día en la actualidad en Chile. Concebimos también y entendemos que los pueblos originarios no solamente son aquellos que se nos dicen en los medios de comunicación, o se nos establece a través del proceso educacional del Estado chileno que ejecuta a través de su plan y programa, sino también aquellos orígenes que van recabando, ya sea en el contexto colonial, como en este caso los afrodescendientes, cuando son traídos desde África hacia América, y también el proceso inmigrante que se está dando hoy en día. Se van construyendo familias, van generando una dinámica de diversidad y que nosotros acuñamos como naturalidad. ¡Gracias!